Guarnes Parirás con dolor, medita el general Atrás del hospital que nadie inauguró Los inquilinos de la nada se sintieron dueños Los propietarios se enojan en serio Evita se estampó en la inmortalidad Del amoroso corazón de sus grasitas El Corpus Christi tira bombas, las vomita Sobre una plaza de unas madres jovencitas ¿Y a dónde irás, amor, en este carnaval? ¿A dónde irás bajo esta lluvia venenosa? Son muchos los que dan la vida por Perón Que manda tweets y manda likes desde el exilio Cuando el avión bajó se merendó al idilio Desaforada temporada de homicidios Las vidas que violó el miembro militar Mientras viajaba al exterior la clase media Ganamos un mundial, perdimos una guerra Ríen los ricos enjuagando deudas ¿Y a dónde irás, amor, en este carnaval? ¿A dónde irás bajo esta lluvia embriagadora? El cielo se incendió, las madres no se van ¿A dónde irás, amor? Haz que hada de este festival ¿A dónde irás, amor? ¿Dónde darás tu funeral? Después, entre el preámbulo y la hiperinflación Llora un bebé escuchando aullar a un mar de lobos sueltos Vos ya sabés ¿Quién gana cuando el río está revuelto? Sonó como un cañón de estapan un champán Al sogaray, brinda con rojas y con braven Las golondrinas se incendiaron en el aire Mientras dinamitaban el albergue Guarnes Antes de Navidad, del siglo que empezó Un helicóptero despega en la terraza Y nos juntamos a pedirles que se vayan La federal irá a matarnos en la plaza ¿Y a dónde irás, amor, en este carnaval? ¿A dónde irás, amor, bajo esta lluvia venenosa? El cielo se incendió, las madres no se van ¿A dónde irás, amor, a dónde irás? ¿A dónde irás, amor, en este carnaval? ¿A dónde irás, bajo esta lluvia embriagadora? Caen en la estación, ote y santillán ¿A dónde irás, amor, asqueada de este carnaval? ¿A dónde irás, amor, dónde darás tu funeral?